Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no siente, si también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso, ey. Las solteras estamos que donde están que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tiren el ramo me callo, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso, ey. Dembow, pa' la que la dembow. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimó los flow. Que yo quiero verlas, pago dando todo con su trago. Piliéndole al DJ que pongo un dembow. Las solteras esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tiren el ramo me callo, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso, la tequila pa' que olvide ese payaso, ey. DJ says. Otra vez le habla a su DJ favorito. El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como el cariño. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sal y la lusa se la quita. A veces con la amiga corriendo en la placita. Ponen una balada y ella pide, dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, timo los flow. Que yo quiero verla, está bajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice. Y aunque me tire en el ramo, me caso. Por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso, la tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso. Sal y perea, sal y perea. Dímelo, bro. Yo celebra, yo en el Deeper. Ala, 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 ala. El bloque, el bloque. Bich, mi asa. Bich, mi asa. Bich, mi asa. Some days I will be with you. Some days I am not Wish I could sleep next to you But I don't know Some days I remember with you Some days I am not Wish I could sleep next to you But I could not Give me the strength to feel Anything that you want me to be Baby, hold me in your arms And never let me go, please